Este año inicia el límite de deducciones para personas físicas incorporadas al régimen de incorporación fiscal, por lo que antes de rendir su declaración, Soe Tamar Infante Jiménez, delegado de la PRODECON, hace una invitación para que se asesoren. En este año inicia el límite de deducciones para todas las personas físicas, es decir, todos los trabajadores que están asalariados, que tienen actividades empresariales y demás, en este año van a rendir su declaración por muy tarde a finales de abril, por muy tarde. De tal suerte que antes de rendir su declaración, los invitamos a venir a la PRODECON, porque se van a dar cuenta que va a haber un límite para sus deducciones personales. ¿Qué pueden deducir cualquier asalariado o persona física que rinde su declaración? Puede deducir gastos médicos mayores, odontológicos, colegiaturas de los hijos, por ejemplo, transporte público de los hijos, de la vivienda, los intereses de créditos de Infonavit o Foviste. Ese límite de deducción ahora considera sólo el 10% de sus ingresos totales, lo cual merma al resto. Entonces eso se deduce de los impuestos que ya me tocó pagar y lo más probable es que me salga un saldo a favor. Cuando esto sucede, nosotros, si el SAT no te devolvió, interpone una queja con nosotros para iniciar el proceso de la devolución que debió haberse dado. Pero en este año se van a encontrar que nada más pueden deducir el 10% de sus ingresos totales al año. En otras palabras, si una persona ganó 100 mil pesos en el año, solamente podrá deducir 10 mil pesos. Esto merma todas las deducciones que la persona ya tenía o que facturó, porque tan sólo un ejemplo, si yo tengo un niño en la primaria y puedo deducir como máximo 13 mil pesos, incluso ya me pasé del límite de la deducción. Entonces no más puedo deducir 10 mil y entonces otros 3 mil quedó volando. Imagínate, ya no puedo deducir entonces gastos médicos mayores, ni odontológicos, ni todo lo que dije. Esta medida es una estrategia de las autoridades hacendarias para seguir recabando más dinero, caso contrario que persigue la PRODECON. Es una estrategia de menor devolución del impuesto sobre la renta. Entonces, para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente vamos exactamente al revés. Vamos a meter amparos en las 30 delegaciones del país y en oficinas centrales, de todos aquellos que no estén de acuerdo con este límite de deducciones personales y así poder modificar esa ley, en particular el 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que no exista límite a las deducciones y sobre todo de las personas que menos tienen, porque entonces, mientras menos ingresos, menos deducibles tienes. Los contribuyentes deben acudir antes de abril a la PRODECON a fin de interponer un amparo en contra de este límite de deducciones. A partir de ya, y además urge porque de aquí hasta abril, tienen como plazo límite para rendir la declaración. Entonces, nos queda marzo y nos queda abril para interponer el recurso, el amparo, de manera gratuita. Aquí en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente todos nuestros servicios son gratuitos, de tal suerte que si desean venir a interponer su amparo de manera gratuita, nosotros vamos a sumar todos los amparos colectivos en el país en contra de este límite de deducciones personales. Todo aquel contribuyente que también tenga dudas al respecto, porque también nosotros enseñamos a los contribuyentes a llevar su propio control fiscal. Hacemos cultura contributiva. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.